...sonando la soneta. ¡Ojo, mi perdón! ¡Se moví la voz! Hola, ¿qué hay? ¿Ha llegado ya mi amigo? ¡Qué, uy! Justo en este momento acaba de llegar. ¡Pres, hombre! ¡Alfando! ¡Cómo me alegra verte, hombre! ¡Cómo me alegra verte! Yo también, ¿tú figuras de tú? Pues tú figuras de yo. Pero que estás mirando, hombre, que estás mirando. Nada, que se está llevando mi maleta. ¡Pues claro! La estás naciendo en una habitación. Yo la balacisto, ¿verdad? Estupenda habitación, ¿eh? ¡Estupenda! Ya, pero... Oye, oye, tú estás más delgado, ¿no? ¿Más delgado? Sí, 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 sí. Pues no, como siempre. ¿Cómo te encuentras? Mucho más delgado. Y además, tienes mala cara. ¿Ah, sí? Malísima. A lo mejor es el viaje... ¡Hombre! A propósito del viaje. No me habrás visto a la estación, ¿verdad? Ah, pero es que has ido. No. Por eso digo que no me habrás visto a la estación. Porque no has podido ir. Pero es que tú no sabes lo que es París, ¿eh? Que nada, que no hay dónde aparcar. Que tienes un coche y como si no lo tuvieras. ¡Qué ciudad, chico! ¡Qué ciudad! Pero ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí, hombre? Sí, es très simpático para mí, monsieur Armand. Très simpático. Dice que eres muy simpático. Simpático en francés quiere decir simpático. Ve acostumbrándote, ¿eh? Ya le he enseñado su habitación. Uy, que le ha gustado muchísimo. Ya le he dado la llave de la casa para que pueda entrar y salir cuando quiera. Y ya estamos de acuerdo en el precio. ¡Hombre, es que es para estarlo! Pues menuda suerte hemos tenido encontrando esta casa. Porque tú no sabes cómo está esto, ¿eh? Que de verdad que no lo sabes. Pero ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí, hombre? No es verdad, mamá Sánchez, que esto está imposible. ¡Ulala, mon dieu! Ya lo estás oyendo. ¡Ah, enfin! ¡Se la vi! Y como yo todavía tengo cosas que hacer, me vuelvo de nuevo a bonhacer. Está usted en su casa, monsieur. Ya le he llevado la maleta a la alcoba y está todo mordé. ¡Oh, chante! ¡Uruguay, monsieur! ¡Azúte a ver! ¡Aviantó! Simpático, ¿verdad? Sí, muy campechano. ¡Bueno, muy bueno! Pero qué mala cara tienes, Caralfa. Oye, ¿de qué murió tu tía, eh? El corazón. No me extraña. Si esto sigue así, todos vamos a morir del corazón. Pobre señora, no somos nadie, ¿eh? Ya ves. Bueno, estarás encantado, ¿no? Este tipo de casa era lo que tú querías, ¿a que sí? Hombre, yo... No me irás a decir que esto no es lo que tú querías. En principio... ¿Pero cómo que en principio? Es una casa limpia y barata y en un sitio céntrico. Y sobre todo, que habla en español. Es que no me dijiste que querías que hablas en español. Porque eso fue lo primero que me recomendaste. Sí, eso sí, pero... Entonces, ¿de qué te quejas, hombre? ¿De qué te quejas? No, sí, yo no me quejo de nada. Pero fíjate qué retratos. Lenin y los otros. Fíjate qué te importan esos retratos. Si son de izquierdas, ¿qué retratos quieres que tengan? ¿No, obispos? Pues no, tienen esos. Pero es que yo soy de derecha. Toma, yo también. Pero si ellos son de izquierdas desde hace 30 años, supongo que no habrás venido aquí para hacerles cambiar de opinión. No, no, no. Yo no pretendo hacerles cambiar de nada. Entonces, ¿qué es lo que pretendes, hombre? ¿Qué es lo que pretendes? Porque has venido tú muy caprichoso. Es que, además, la habitación es interior. ¿Y qué querías? ¿Un balcón como en Murcia para asomarte a ver la procesión? Supongo que no habrás venido a París para estar asomado al balcón como una vieja. No, eso no. Pero de todos modos, si me pudiera marchar a otro lado... ¿Cómo has dicho? Digo que si por casualidad me pudiera marchar a otro lado... ¿Qué otro lado, hombre? ¿Qué otro lado? ¿A un hotel, por ejemplo? Eso se dice antes, caramba. Ya te lo dije en la carta. ¿Un hotelito que di esa cena? Sí, pero también me dijiste que hablas en español y tantas cosas a la vez no se pueden encontrar. No sé, la culpa la tengo yo por meterme donde no debo. Porque antes de encontrarte todo esto he tenido que dar muchas vueltas y hacer muchas gestiones. Y cuando creo que por fin he dado con lo que tú quieres, resulta que no te gusta. No, si esto es lo que tienes en favores a los amigos. Sí, yo siempre lo digo, hombre. Bueno, pero no debes enfadarte. No, 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 no me enfado. Pero me molesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué? De mudarme. Ah, pero de verdad quieres mudarte, ¿eh? Creo que te lo he dicho bien claro. Bueno, pues si verdaderamente no te gusta, cosa que no me explico, pues ya buscaremos otro sitio. Pero no hoy ni mañana, como comprenderás. Tiene que ser con calma. Pero es que solo voy a estar 15 días. Ah, tantos. Más o menos. Bueno, pues mañana daremos una vuelta a ver si encontramos una cosa que te guste más. Y ya buscaremos una disculpa para quedar bien con esta señora. Pero esta noche te quedas aquí, ¿eh? Bueno, pero si esta noche me tengo que quedar aquí, lo mejor será que nos marchemos. ¿No nos vamos a marchar? No lo sé, a la calle. Lo que he visto desde el taxi me entusiasma. Bueno, bueno. Buenos días, señor Hernán. Buenos días, señor Pierre. Buen tiempo, ¿eh? Sí, buen tiempo. Y es la primavera en París. ¿Quién es? Monsieur Pedro, el marido de la señora. A pesar de sus ideas, muy simpático. Ya verás, luego te lo presentaré. Lo pasarás muy bien con él. Bueno, ¿y qué sorpresa era esa que me tenías preparada para esta noche? ¿Te lo digo ya? Sí, anda, anda. Pues he comprado unas localidades. ¿Para qué? Esta noche vamos a ir al cine. ¿Al cine? Sí, claro, al cine. A ver una película. ¿Verde? ¿No? Verde, no. Rusa. Una película rusa. ¿Pero crees que no te gustan? Pues no sé. ¿Pero tú en Murcia puedes ver películas rusas? No. Pues qué más quieres, estás en París y aquí puedes verlas. ¿Pero es que a mí realmente meterme en un cine a ver una película rusa? El cine está aquí al lado y luego vuelves y te acuestas. Vamos, yo creo que el plan no puede ser mejor. Sí, ya, pero yo preferiría... Bueno, a mí me parece que tú eres muy conflictivo. No te gusta la casa, no te gusta el cine... Pero aquí has venido tú a París, hombre. ¿A qué has venido tú a París? Pues a eso, en vez de meterme en un cine, a ver París. Pues París, hasta las horas. Son las seis y media de la tarde. Hasta las horas no se ve bien. A eso lo mejor es ir por la mañana. Pues entonces podemos salir, tomar un aperitivo y cenar juntos. Ah, eso sí, sí. Aquí enfrente hay un snack bar. ¿Un qué? Un bar donde se come, tomamos una cerveza y un emparedado y luego vuelves y te acuestas. ¿Pero por qué quieres que me acueste, caramba? ¿Por qué tienes mala cara? Siempre he tenido la misma cara. Y en lugar de ir a esa cafetería que está tan cerca, me gustaría más ir a un buen restaurante que estuviese más lejos. Tengo ganas de probar la cocina francesa. Pero la cocina francesa cuesta un dinero. Yo te invito. Ah, no, no, de ninguna manera, no. Si tú me invitas a una cosa, yo tendré que invitarte a otra. Y aquí todo cuesta un disparate. No, 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 no. Cada uno paga lo suyo. Eso es lo primero que hay que comer. Entonces, iremos juntos a donde tú quieras, pero a base de pagar cada uno lo suyo. Bueno, de acuerdo. ¿Y si fuésemos a un cabaret? ¿A un cabaret? Pero tú no sabes que aquí el champán es obligatorio y es secuestrando ir a nada. No, no, no. ¿A un cabaret? Nada. Ni hablar del asunto. ¿Entonces? ¿No? ¿Y otra cosa? ¿Tú sabes cuál es mi mayor ilusión al venir a París? Me he caído. ¿Comer en uno de esos barcos? ¿De esos barcos que recorren el Sena? ¿El más de humus? ¡Ese! ¿Y en promenas y relación? ¡Ese! Bueno, eso es una tontería. ¿Tanto como una tontería? Sí, sí, no es una tontería. Además, cuesta carísimo. ¿También? ¡Una burra! Bueno, pero por un día. Además, tú ganas un buen sueldo. Sí, pero no para gastármelo en bobadas. Alba Tobus, nada. Ni hablar del asunto. Bueno, pues entonces, si quieres, podemos salir, sentarnos abajo en el portal a ver pasar la gente. ¿Por qué dices eso? Porque nada te parece bien. Tampoco te te parece bien nada. Bueno, no discutamos. Será lo mejor. ¿Por igual? Bueno, es igual. ¿Por igual? ¿Por igual? ¿Por qué se va? Porque está en su casa y puede hacer lo que le dé la gana. Pero no estará entrando y saliendo todo el tiempo. ¿Qué te importa? ¿Es que te vas a meter en la vida de esta familia? No, pero como no me lo has presentado, no sé qué decirle. ¡No me lo digas nada! Aquí viene mi libertad para hacer lo que quieras. Tú a divertirte y lo demás te tiene sin cuidado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mirás? En plan barato, ¿no? Hombre, siempre es preferible. Claro. Oye, ¿y chicas? ¿No conoces chicas? Hombre, claro, que coloco chicas. Pues podríamos salir con alguna chica. Pero eso nos va a costar más caro. No, algo nos tenemos que gastar. Pero para salir con chicas hay que buscarlas. Pues las buscamos. Ah, no sabía yo que habías venido tú a París a esto. Pues te lo has podido imaginar. Pero estando de luto me parece de una barbaridad. Solo era mi tía y ya ha pasado tiempo. Pero ni la juerga con esa corbata. No, he traído una con pintitas. No, he traído una con pintitas, ¿eh? Bueno, pues si has traído una con pintitas, yo conozco a varias chicas. ¿Ah, sí? Sí, sí, bastante bonas. ¿Y fáciles? Depende. No vayas a creer que las francesas son tan asequibles. ¿Ah, no? Bueno, hay de todo, pero no el primer día, claro. ¿Y cuánto se tarda aproximadamente? Pues según cómo les caigas. Hay que salir con ellas, invitarlas. Pongamos un mes, por ejemplo. Entonces no me va a dar tiempo. Hombre, yo conozco una que te puede convenir. Esa amiga de otra día mía, una que se llama Colette. Si quieres voy a buscarla, se lo digo. Sí, anda. Bueno, pues yo me voy, ¿eh? ¿A dónde vas? Voy a buscar a Colette, vivo aquí muy cerca. ¿También cerca? Muy claro, esto es mi barrio. Pues voy contigo. ¿Ya ha sido aquí la muerte? No, no, no. A eso es mejor que vaya yo solo. Tú no sabes lo que son las francesas para estas cosas. Hay que andar con mucha diplomacia. Yo voy a buscarla, hablo con ella y dentro de diez minutos vuelvo a recogerte. ¿Eh? ¿Y qué hago yo mientras? Pues te arreglas un poco y te cambian las corbatas. Ah, sí. Pero no tardes, ¿eh? No, no, que te lleguen... Hasta luego. Oye, oye. ¿De verdad no quieres ir al cine? No, hombre, no. Bueno, pues entonces voy a ver si también me vuelvo a las localidades. Hasta luego. Ahora, ahora, ahora. ¡Oye! Pintitas. ¿Qué pintitas? Corbata de pintitas. Claro. Hasta luego. Corbata de pintitas.